¿Qué tal amigos? Un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes a los días, a las semanas o por qué no a los meses, estoy nuevamente en la Feria Popular de Carros de Huamaní y hoy le vamos a llevar una variedad de carritos espectaculares para cada uno de ustedes y estoy en este momento con nuestra asesora comercial y la voz oficial de los carros que les vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes. Hay una variedad de carritos y le vamos a dar la bienvenida porque cada vez cuando le hago a ella obviamente de los carritos de ella pues siempre se presenta como bueno, como la oficial de todos estos carritos. ¿Qué tal mi querida amiga? ¿Cómo está? Todo muy bien, aquí haciéndoles una cordial invitación a todos los usuarios que nos ven a través de la plataforma de YouTube que vengan, nos visiten en la Feria de Autos de Huamaní hay una gran variedad de autos, una gama de autos nuevos, seminuevos y usaditos que están en perfectas condiciones y en óptimas condiciones para todos. Para su persona, ¿dónde cree que está la feria más grande del Ecuador? Aquí en Quito, de hecho esta es la más grande. Según los entendidos que me han dicho es que mínimo de dos mil carros para adelante. Puede ser, puede ser porque sí, el patio es muy grande, de hecho abarca bastantes metros, es muy espacioso el patio, el canchón. Algunas plataformas, lo que pasa es que sí hay algunas plataformas, como tres o cuatro plataformas, ¿no es cierto? Más o menos, desde el norte hasta el sur. Unas cuatro, ajá, unas cuatro plataformas. Aparte de eso que les decía, esta es la feria más grande del Ecuador y por qué no decirle de Latinoamérica o de Sudamérica porque no se ha visto una plataforma así demasiado grande, intensa ya lo tienen imágenes también aéreas que ustedes se van a dar cuenta ojo, hay muchos creadores también de contenidos que a veces dicen que la feria de Ambato otras de otro lado que es la más grande y no, no se dejen convencer la más grande es en Quito, Ecuador, en la feria de Huamaní y hay unos carros espectaculares como ustedes no tienen idea. Aparte de eso, mis queridos amigos, también esos comentarios para muchas personas que lo dicen ahí hay solo comerciantes, no, en todas las ferias hay comerciantes y ok, hay todo en todas las ferias populares a nivel nacional por eso soy creador de ferias populares a nivel nacional todas las ferias hay negociantes así es que que hay una feria sin negociantes, me avisan ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad y aparte de eso, cabe recalcar que bueno, habemos de todo pero netamente si es que vienen acá también habemos comerciantes buenos que les ofrecemos todas las garantías del caso para que ustedes se lleven un carro con toda la seguridad respectiva así mismo contamos con asesoría legal para que se lleven todo sin ningún problema Ok amigos, el día de hoy empezamos con una área de carros muy bonitos para todos ustedes amigos y amigas, ya saben, a suscribirse, a dar un like, activar la campanita porque es muy importante que nos ayuden, que nos ayuden, suscribirse y dejando también los comentarios compartan con los amigos, con las enamoradas, con los enamorados, los papás, los hijos, los hermanos den un like porque eso es muy importante para seguirles dándoles a conocer a nivel nacional Cualquier parte, cualquier momento estaré, no les voy a decir en dónde ni cuándo pero llegaré, llegaré, así es que ya saben, en este momento empezamos ya a darles a conocer los mejores carros del área de Huamaní Y ahora sí, nos vamos con otra asesora comercial y le vamos a preguntar Nuevos sueños Nuevos desafíos Ampliamos nuestro horizonte Somos parte de la nueva generación Innovamos Nos proyectamos hacia el futuro Frente a qué marca de carrito estamos Aquí tenemos una camioneta de Greybull, es año 2019 ¿Qué motor tiene? Estos traen motor 2.4 ¿El kilometraje? El kilometraje es de 79 ¿El precio del carrito? El precio del auto es de 17.200, negociable, si se les hace una respectiva rebaja ¿El número de teléfono, por favor? Claro, 0987604104 ¿Cómo está esa matrícula? Al día, al día y en caso de llegar a hacer algún negocio, los contratos se entregan directamente en la notaría Van firmando los dueños mismos con las personas que vayan a adquirir el vehículo y se cierra el contrato directo en la notaría ¿Esa es la 4x? 4x2 ¿A gasolina? A gasolina es full equipo, bueno, sabemos que la marca Greybull saca full equipo todos sus autos Muy bien amigos, qué bonita camioneta y ahí les estamos dando a conocer Hoy les vamos a llevar una variedad de carros como ustedes lo van a ver a continuación Carros espectaculares y ahí les vamos a dar a conocer Miren, al interior también lo que estamos viendo es en donde estamos viendo el tapizado de cuero original, ¿no es cierto? Sí, original de estas traen así mismo, salen de la casa comercial con tapizado de cuero Asimismo mandos al volante, radio con pantalla, cámara de retro, aire acondicionado, dos airbags Muy bien amigos, qué bonito carro, el color también estamos hablando de un color plata, ¿no? Sí, ahí le estamos viendo, miren, también igual tapizado color negro de cuero, está un color muy agradable, muy bonito Y además también le estamos viendo este balde metálico Sí, pero se lleva con su respectiva carpa Y con su respectiva lona, lona, ¿cómo se llamaría? Carpa Carpa Con la carpa, miren, para llevar la mercadería Cuando ustedes lo quieran, lo requieran, le pueden cerrar Y miren, y ahí le van llevando, qué bonito Ya estamos el día de hoy llevando esta marca de carros como ustedes lo están chequeando, lo están mirando Y lo están viendo, lo están observando Lindos carros, el día de hoy que les vamos a llevar para cada uno de ustedes Igual le vamos a preguntar a nuestra amiga también Hay muchos que van a preguntar La marca que más existe aquí en la Feria Popular de Huamaní ¿Cuál cree usted que son las marcas que más, la marca que más está de moda comercial? Pero aquí en la Feria de Autos sí se mueven todas las marcas Se mueven lo que son Chevrolet, marca Renault También lo que es Hyundai, Kia Que Hyundai y Kia más o menos son de la misma, o sea, son de la misma ensambladora Y sabemos que son unas buenas marcas de autos La marca Volkswagen también sí se mueve, de hecho se mueve aquí de todo Aquí encontramos de todas las marcas Bueno, en este momento mismo estamos en multimarcas Entonces ahora le vamos a dar a conocer algunas marcas que ustedes están viendo Ahora estamos frente a un carro color negro y aquí le vamos a preguntar a la marca Este es marca Renault, modelo Sandero ¿De qué añito es? Es año 2011 ¿Qué motor tiene? Este trae motor 1.6 ¿Kilometraje? Eh, 201 es el kilometraje original Pues como es año 2011, sacamos cuenta, está bien para el año, ¿no? 201 kilómetros ¿El precio? El precio del auto es de 7.900, negociable ¿Cómo está la matrícula? Está matriculado ya año 2023, no tiene valores pendientes de pago, todo está al día, está en perfecto estado todo El número de contacto que es importantísimo El número de contacto es 0987604104 Este es ensamblado en Colombia, ¿no es cierto? Claro, estos son de origen colombiano, es de hecho, cuestión de repuestos para estos carros son súper económicos Los encontramos aquí mismo a un precio que es accesible para el bolsillo de cada persona Ok, amigos, miren qué hermoso carro, color negro y ahora le vamos a dar a conocer Este es el Full, ¿no es cierto? Sí, de hecho viene, trae lo que es vidrios eléctricos, un airbag, aire acondicionado Muy bien, el completo, el completo, como ayer están escuchando a nuestra amiguita En la radio, pantalla, ¿cómo? Android Un Android, ¿no es cierto? Sí, sí, ha puesto un radio con pantalla un poquito más grande, pero sí se la ve Sí, se ve espectacular y además es un tapizado de, sería de... De, es el original Pero, de tela, de tela, ¿no es cierto? Ok, amigos, miren qué bonito el carro y ahí le estamos viendo para todos nuestros amigos Pero bueno, el origen es europeo, ¿no es cierto? Pero ensamblado en Colombia Claro, el origen de la marca Renault nace de origen francés Después, o sea, como decir, mandan todas sus piezas al país de Colombia y lo ensamblan allá Pero si nos ponemos a investigar un poquito, netamente, son de origen francés Exactamente, eso es lo que les decía Un carro europeo Hay muchos que les gusten los carros europeos, pues ahí le estamos viendo Y bueno, además un color también muy bonito, color negro Como les estamos viendo ahí a cada uno de ustedes En esta área de nuestra amiguita, la dueña y la asesora comercial Son carros prácticamente semi nuevos, casi todos Como se les ve, están súper espectaculares Y además en marcas también tiene una variedad de marcas, sería multimarcas Y aquí nos vamos frente a otro hermoso carro Y aquí le vamos a preguntar ¿La marca de este carito? Este es un Chevrolet, Chevrolet Aveo ¿De qué añito? Año 2009 ¿Qué motor tiene? Este motor es 1.6 Este es 16 válvulas con doble árbol de lejos Este es el Aveo Activo, para que me puedan entender Porque hay dos tipos de Aveo Hay el Family y el Activo ¿Este y el kilometraje? 248, así mismo originales Este está matriculado y pasado a la revisión aquí en la ciudad de Quito Por el año 2023 ¿El precio? El precio del auto es de 7.900 ¿Negociable igual? Sí, se les hace de un descuento ¿Y el contacto? Ya, el contacto es del 0987604104 ¿Este, la diferencia del Family, es más fuerte? Sí, sí, porque razón, más o menos para conocer la historia de los Aveos Los Aveos Activos salieron hasta el año 2002 Ese fue el último ensamblaje de los Aveos Activos Y hay que reconocer que salieron buenos carros Salieron buenos carros en cuestión del motor La vida del motor del carro también duraba más No se recalentaba, tenía fuerza A diferencia, y sin menospreciar al Aveo Family Que hasta el 2012 salieron un poquito flojos Un poquito quedados Para la cuesta Claro, para la cuesta Pero aquí hay que recalcar una cosa muy importante A partir del 2012, desde el segundo periodo de ensamblamiento de los Aveo Families Porque al Aveo Activo ya en el 2012 le dejaron de producir De ahí para adelante todos son Aveo Families ¿Qué quiere decir esto? Que al Aveo Family le sacaron mejor Hicieron mejor diseñado, mejor ensamblaje El motor también tiene una mejor Una mejor revolución en las carreteras Entonces ya no es flojo Es súper rápido el Aveo Family Y contamos con el Aveo Family que salió hasta el 2019 Esa es la última producción de los Aveos Que de hecho existe aquí en el Ecuador Muy bien, entonces quiere decir que ya de flojo Como dicen en las cuestas quedó atrás Y además ya quedó, son rápidos Son amplios A partir de eso también como ustedes saben Y bueno, son bonitos esos carros también El color también, este es un color muy conocido en los Aveos El color crema De hecho es el más vendible por así vestirlo Fue uno de los primeros colores que salió Les gustó mucho la gente, de hecho El color es espectacular Color crema, como acaba de decir nuestra amiguita Y bueno, miren, hace un tapizado de cuero original Aparte de eso también se ve igual al interior Súper espectacular, flamantito Pero como es caro semen Pues entonces así mismo les estamos dando a conocer A cada uno de ustedes Aparte de eso también ya les está dando la parte de la historia Eso es lo bueno que nuestra amiga asesora comercial Les da completamente a cada uno de ustedes Para que se comprometan obviamente A llamarle, a comprar Tienen todas las especificaciones También tienen los contactos Y lo más importante, los precios Para que cada uno de ustedes Hagan más o menos un análisis Y vengan, vengan a comprar De verdad que aquí hay unos bonitos carros Y para las personas que tienen más concepto de esta feria Pues como les decía A cada uno de ustedes Todas las ferias son diferentes Esta es una de las ferias más grandes Que tiene el Ecuador Y además variedad de carros Para mí pues una feria espectacular Y a quien no le gustaría Venir a conocer estos bonitos carros Y estamos frente a otra marca de carro Espectacular Sí, de hecho nos encontramos frente a un Chevrolet Captiva El año del auto es año 2021 ¿Qué motor tiene? Este trae motor 1.5 turbo ¿Kilometraje? El kilometraje es de 22 mil ¿El precio del carrito por favor? El precio del auto es de 22 mil 400 negociable De igual manera se les hace un descuento Este carro ya está matriculado al día Eso es bueno, ¿por qué razón? Porque en autos seminuevos Las matrículas salen un poquito elevadas Entonces ya no tendrían que pagar el valor Que cuesta la matrícula Ya solo tendrían que cambiar la especie a su nombre Y notarizar el contacto ¿Y el precio no decía? El precio del auto es de 22 mil 400 ¿Contacto por favor? El contacto es 0987604104 Este es el full ¿no es cierto? Claro, este es full equipo De hecho es el Chevrolet Captiva LT Trae bastante equipamiento de hecho Y para que lo conozcan puede Ahora sí vamos a darles a conocer Yo pienso que en esta marca de carros Es súper, súper, súper espectaculares Y ahí les seguimos viendo Les seguimos viendo Les seguimos dando a conocer En esta área de verdad Que a quien le gusta Pues en estos carros Sí es importante Darles a conocer a cada uno de ustedes ¿De quién nos va a dar más especificaciones Nuestra amiguita? Por favor Para que le enfoque por acá De hecho este carro Las especificaciones del auto Trae lo que es Vitrios eléctricos Retrovisores eléctricos Mandos al volante Tiene asistencia de manejo Aparte de eso También tiene velocidad crucero Trae lo que son Cuatro airbags Dos adelante Dos en los asientos Si podemos ver El acabado también es de cuero Todo Tiene climatizador automático Entonces usted solo le activa Y el carro solito se modifica Al ambiente que usted está Tiene techo El zurrón Que se llama así Miren Ahí estamos viendo Miren mis amigos Los que quieren Pues obviamente Tener claridad O que dentro del sol Está súper espectacular Aparte de eso El color también El color es bonito De este carro El color es espectacular De hecho es uno de los A nivel Chevrolet Es uno de los carros Más vendidos en este color Es muy bonito Si y además amplio Y es bien amplio Bien amplio Y además el full Imagínense Ustedes todo lo que quieran saber De este bonito carro Pues aquí lo tiene Y ¿Quién no le va a encantar? A simple vista Parece que fueron 4x4 ¿No es cierto? Y es 4x2 Claro es 4x2 Lo que si hay que recalcar El carrito Al momento que O sea Cuando sale Sale sin novedad Tiene bastante fuerza en el motor Es motor 1.5 Pero al ser turbo Si gana bastante fuerza Desarrolla bien la máquina Prácticamente Casi como un 4x4 ¿No es cierto? La fuerza que le da Porque le agrega O le da El turbo Le ayuda Le ayuda a desenvolverse más A desarrollar más Sí exactamente Y bueno igual En la carretera Tiene un buen Un buen Un buen Un buen desempeño Desarrolla bien la máquina Es un carro Si le manejan este carro Se enamoran del carro Se lo llevan de vuelta Y se enamoran también De la asesora comercial No se me vayan a querer robar La asesora comercial Miren por favor Eso es prohibido Llevarse Prohibido llevarse La asesora comercial Si no ¿Quién me da a conocer Los carros? Miren por favor Le quiero para mucho tiempo Mientras tanto Si se casa Pues pedirle permiso A la esposa Para que también Igual nos dé conocer Bueno en esos planes No está Pero si en algún momento Se casa Pues igual Porque no hay como decir Que no Alguien se llega Llega al corazón de ella Y imagínese Empieza así Tum, tum, tum Y ahora estamos Frente a otro Hermoso carro Estamos frente A un Renault Steadway ¿De qué añito? Año 2021 ¿Qué motor tiene? Este carro Trae un motor 1.6 ¿El kilometraje? El kilometraje Es de 41 kilómetros ¿El precio de carita? El precio del auto Es de 16.300 Negociable Está todo al día Está matriculado Al día Y en caso de hacer negocio Igual Van directo a la notaría Y se les entrega El contrato Directo firmado En la notaría ¿Y el contacto? Por favor El contacto es 0987604104 Ahora sí Todas las especificaciones Que se tienen Este bonito carro Igual Para que le pueda enfocar Este carro También trae un buen equipamiento De hecho Se puede decir Que este Renault Steadway Es el más vendido Número uno Aquí a nivel de Ecuador Trae lo que son Cuatro airbags Mandos al volante Eco driving Que es una Una aplicación Que le da de manejo Trae asistencia De antideslizamiento En pendientes Trae sensores De luces diurnas Nocturnas Radio con pantalla Cámara de retro Igual tiene Climatizador automático Como ustedes pueden ver Los forritos Son de buen Perdón El tapizado original Es de buena calidad Este es el modelo Que saca Renault Y todos sus plastiquitos Todas esas cosas Tiene buenos acabados Este carro El modelo del carro Es espectacular Color plata ¿No es cierto? Color plateado Igual manera Pues ahí lo estamos viendo Es bastante amplio Muy bonito el carro Bien cotizado Y aparte de eso Pues hoy por hoy Está bien vendido Diríamos la gente Consume muchísimo Esta marca Porque es una de las marcas Como decía Desde un principio Marca europea Pero con Ensemblado En Colombia Eso es la ventaja Que cualquier cosa Pues ustedes están cerquita A Colombia Y les pueden Igual manera Pues realizar O saber Por lo menos Quiere de donde viene ¿Y qué tal de repuestos? El repuesto es como Repuestos de marca Renault Es súper económico Eso le digo Como el ser Como Colombia Es un país vecino Los importan Acá los repuestos Y salen baratos Salen súper baratos Para cualquier Renault Muy bien amigos Esta es la full La completa ¿No es cierto? Este de hecho Es el modelo Face 2 Intense Así sale este modelo Este es el full equipo Como digo Trae nebrineros Sensores de lluvia Todo Es completito Muy bien amigos Ahí estamos Vándonos a conocer A cada uno de ustedes Y bueno pues Llevándonos la mejor Información En los vehículos Espectaculares Con colores También muy llamativos Y los precios Y en marcas Que bonitos carros Que estamos llevando El día de hoy De nuestra amiguita Asesora comercial Y bueno pues Ahora nos vamos Con otro Brillante carro Como decía Estamos hablando De semi Marcas O diremos De diferentes marcas De diferentes marcas De multimarcas Diremos Así diremos Directamente Multimarcas Ahora estamos frente Estamos frente A un Hyundai Tucson iX ¿De qué año tú es? Es de año 2011 ¿Qué motor tiene? El motor de 2002.0 ¿Kilometraje? El kilometraje Es de 168 Originales El precio por favor El precio del auto Es de 16.300 Negociado ¿El contacto? El contacto es 0987604104 ¿Cómo está la matrícula? La matrícula está Igual al día Por el año 2023 Y eso también En caso de llegar A hacer negocio Igual van directamente Las notarías A poder firmar Se les entrega Directo el contrato Muy bien Y ahora vamos a seguir Viendo más especificaciones De que nos va a dar A conocer Frente a este Hermoso carro Procedente de? Bueno Estos son de Procedencia de Corea Exactamente Coreanos Amigos Aparte de eso Acá también Nos va a seguir Dando a conocer Algo más De lo que necesitamos Saber Por favor Este carro Trae lo que es Aire acondicionado Vidrios y retrovisores Eléctricos Radio con pantalla Cámara de retro También trae Nebril negros Los vidrios Son negros Originales En esta versión De carro Son negros Originales La tapicería Es de ese color Como ustedes Pueden observar Desarrolla bien La máquina Marca 130 Cada pistón En compresión Todos igualitos Esta es la full La completa ¿No es cierto? La full equip Y hay que recalcar Que la marca Hyundai Siempre ha sido reconocida A nivel mundial ¿No? Es una buena marca De autos Y... Sí Y el color también Súper espectacular Color blanco Amigos A los que les encanta El color blanco Bueno ahí Le suspendemos Ahí No le vamos a mirar En esa parte En esa área Pero sí Todo lo demás Del carrito Ahí le estamos viendo De hecho Este carro Es bien flamante Trae lo que son Vidrios originales Los guardachotes Originales El capó original Tiene todo impregnado De la marca Hyundai O sea Es un carrito Totalmente conservado Y además amplio Y es amplio 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 Esa es la ventaja Y el corte también Es deportivo Entonces Es súper bonito A las personas Que les gustan Los carros deportivos Este sería el ideal Porque es amplio Grande Tiene un corte deportivo Kia Sportage ¿De qué añito? 2018 ¿Qué motor tiene? Este motor 2000 ¿El kilometraje? Está con 78 ¿El precio de carrito? El precio de carrito Vale 21.8 21.800 Sí El número de teléfono Por favor 0.4 Perdón 0.98 41 83 88 8 ¿Y la matrícula ¿Cómo está? Papeles todo el día Esta es la Aquí es por fax Sí Pero esta es La semi full La full La full La full Amigos La full La completa Ahora le vamos a dar a conocer Un poquito el interior Para que vean estos carrazos Como le ven ustedes aquí Sí Hay una variedad de carros De todo precio De todo cilindraje De toda marca Y de todo color Así es que eso es lo que estamos dando a conocer Hoy vamos a llevar una variedad de carritos Para las personas que siempre me están pidiendo Solicitando Y que venga pues a la feria de Guamaní Y aquí estoy llevando la mejor información Amigos De igual manera ya vamos a hacer unos saluditos Para las personas que me han estado solicitando que saluden Pues ya les voy a saludar A una persona muy especial Que a lo mejor hoy está aquí en la feria de Guamaní Porque me estaba diciendo que va a venir Y bueno pues esperemos que venga y se lleve el mejor carro Y ya les vamos a ver también para hacer ese saludo A la persona que me estaba solicitando que mande un saludo Vamos a ver donde se encuentra Aquí y aquí vamos el nombre de esta persona A ver un saludo muy fraterno Y muy cordial para nuestro gran amigo Juan Carlos Páez Ayala Desde Manaví Que le recomendó que le hiciera un saludo Pues amigo Felicitaciones y muchas gracias Por siempre estar mirando mi plataforma Desde aquí Ese saludo muy cordial para usted Y para todos los que me miran En la provincia de Manaví Y Santo Domingo Y toda la costa ecuatoriana Sierra y en todo el mundo Ese saludo muy fraterno Para todos los que me están mirando Ahora estamos frente a una bonita camioneta Cabina sencilla Le vamos a preguntar la marca de caritos Esta es la D-Max ¿De qué motor tiene? Esta es 3.000 ¿De qué añito? Esta es 2017 ¿El kilometraje? Está con 180 ¿El precio del carito? Vale 20.000 2013 La D-Max A ver Este es del año 2013 La D-Max Y vale 20 20.000 dólares Mis queridos amigos Y la matrícula ¿Y la matrícula cómo está? Negociado Todo el día Todo el día Mis queridos amigos Ahí le vamos a dar a conocer A cada uno de ustedes Igual le vamos a chequear Le vamos a chequear en este momento Y ahí le vamos a dar a conocer Esta es la La cabina sencilla Y bueno pues aquí le vamos Ya le vamos a También a dar a conocer al interior Cabina sencilla La Chevrolet La Chevrolet El número de teléfono por favor 04 Perdón 098 41 83 88 8 Muy bien amigos Miren miren Ahora nos vamos ya prácticamente A despedir con la misma asesora comercial Y bueno pues les vamos a A dejar todas las especificaciones Y para mí siempre ha sido un gusto Un placer Enorme de nuevamente regresar A los tiempitos Es mucho mejor Ya que he estado en otras ferias Igual manera Ese saludo muy cordial Para las personas Que me ayudaron Me prestaron La colaboración En Santo Domingo de los Sáchiras Y bueno Para diferentes partes del Ecuador Y del mundo Que siempre nos están mirando Y lo único que les puedo pedir Es que se sigan suscribiendo Y dejando sus comentarios Esos likes Que es tan importante Para así poder dar a conocer Al Ecuador y al mundo Lo que tenemos aquí Y desde la feria Popular más grande Del país Como es Guamaní No se confundan Hay muchos creadores De contenido Que a veces La de feria De diferentes partes Del Ecuador Le dicen que es la más grande No Está aquí En la feria popular De Guamaní ¿Por qué deberían Venir a comprar los carritos? Porque aquí tenemos Las mejores autos Tenemos una gran variedad De marcas de autos Y así mismo Van a encontrar Muchos autos En perfectos estado Con todas las garantías Necesarias del caso Como les dije Y cada que vengan Ustedes se van a enamorar De un carro Van a querer comprar Van a querer cerrar Negocios aquí Con nosotros Con los compañeros Negociantes también Y eso les invito A que vengan Y nos visiten Igual que se suscriban A la plataforma De Luchito por el Mundo Ecolabertv Mundo También tenemos La página También en el Face Ecolabertv Internacional Que también Estamos en En Instagram También tengo Como también En TikTok Bueno En todas las redes sociales Así es que ya saben Bueno pues Entonces nos estaremos viendo En otro momento más En cualquier parte del país Así es que ya saben Pendientes que Luchito por el Mundo Ecolabertv Mundo En cualquier lugar Estará por ustedes Y para ustedes Solo ustedes Lo que tienen que suscribirse Dar un like Y activar la campanita Se les quiere mucho Nos estaremos viendo En otro momento más Chao